La de la izquierda es una lechuga, así súper chiquita, pero se llama lechuga, es un tipo de lechuga. A la derecha, esta foto me gusta mucho porque otra cosa que aprendí fue hacer más amable con los animalitos y entender que somos todos parte de un sistema muy amplio y muy grande y que a veces le hacemos fuchi a la tierra, lo cual es bastante absurdo porque de ahí viene la comida, ahí lo pueden ver y no sé si se alcanzan a ver, pero a la derecha hay un gusanito aquí que se esconde en la lechuga, entonces aprendí que eso es normal y que de hecho eso indica que la comida es sana. Por ahí escuché que si bichos no quieren comer tu comida, entonces pues más bien ahí es donde debes de preocuparte porque algo saben que tú no sabes. Entonces aprendí sobre estas relaciones que tenemos con la tierra y que pues tristemente hemos perdido. Y pues aquí más fotitos de mis tomatitos. Este es un tomate ruso que conocí allá, que yo no conocía y estaba muy rico y muy bonito. Aprendí por ejemplo aquí que la manera de saber si estos están maduros es que los ves de abajo y tienen que tener un color rosita. Y pues también me tocó cosechar frijoles y era todo un proceso, ¿no? Desde la germinación de la semilla hasta el trasplante de la plántula, que le llaman. Que de nuevo ya lo van a ver en la implementación, que puedo hablar de este tema mucho, me gusta mucho. Pero no me voy a meter a eso. Hasta el trasplante, el riego, el tener que deshiervar, hasta la cosecha y luego limpiar la cosecha, preparar la cosecha porque algunas, por ejemplo las hierbas se terminan picando y congelando. En este caso los frijoles se tienen que sacar de la vaina. Todo un proceso que te hace muy, bueno ahí estoy yo, igual en otra vida. De nuevo el contacto con la tierra, mis uberoles, las botas llenas de lodo, mis manos llenas de lodo. Y yo era muy feliz. Manzanas también teníamos. Y bueno, les comentaba, lo que se cultivaba aquí o se vendía en la tiendita ahí de la escuela o nos los comíamos. Entonces yo tenía una experiencia muy bonita de ver mi comida desde la semilla, cuidarla toda su vida y después ver cómo esa comida a mí me estaba alimentando, ¿no? Y probarla y tener esa satisfacción de estar comiendo algo que yo había cultivado. Entonces esta experiencia a mí me marcó muchísimo y aquí les marco beneficios que yo veo de manera personal. Está el bienestar físico porque pues es trabajo físico que tienes que hacer. El bienestar social. En este caso, en esta experiencia no me tocó mucho porque pues no éramos muchos los que trabajamos ahí pero ahorita vamos a ver casos donde se hacen huertos comunitarios y estos huertos comunitarios sirven como lugares en los cuales, lugares de encuentro en los cuales diferentes personas se pueden conocer y se crea una comunidad muy padre, muy interesante rodeando este tema del trabajo físico y del alimento. Bienestar en la economía es más barato. Al final sale más barato cultivar nuestra propia comida. ya sea que tengamos un huerto en casa o que estemos, pues sí, teniendo un huerto en casa es mucho más barato. En algunos casos el consumo de estos productos orgánicos o muy locales pueden subir un poco de costo pero al momento de ustedes hacerlo pues es mucho más barato. El bienestar medioambiental. Ahorita nada más quiero que hagan una reflexión de la comida que ustedes consumen de todos los diferentes lugares de los cuales realmente viene esa comida. Ahorita la industria alimentaria en su esquema más popular es que se necesitan muchísimas hectáreas para poder cultivar su comida y ya no hablemos de si se come carne que es aún más el gasto pero aún para vegetales se talan muchísimos árboles y aparte de eso el transporte, sí, que tienen estos alimentos que hacer desde el lugar donde se cultivan hasta la tienda entonces ahí estamos hablando de una movilidad que se puede eliminar y pues el bienestar nutricional obviamente, ¿no? Es mucho más sano que consumamos productos orgánicos y que ustedes saben de dónde vienen a consumir productos que pues muchas veces están llenos de conservadores, de químicos para que crezcan más rápido, para que no se pudran para que no salgan pestes, etcétera, ¿no? La lista de posibles químicos o añadidos pues es muy amplia. Y a esto yo también agregaría el bienestar espiritual porque realmente es un trabajo y el bienestar de la salud en general, ¿no? Porque es un trabajo, de nuevo, si ustedes lo hacen sumamente relajante, ya hay muchos estudios que se saben que el trabajar con la tierra baja los niveles de ansiedad entonces es muy bonito por esa parte también. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia personal y bueno, ahora ya vamos a ver qué es en sí la agricultura urbana y perurbana. La FAO y la ONU pues la describen simplemente como el cultivo de plantas y la cría de animales y o la cría de animales en el interior y en los alrededores de las ciudades considerando, de nuevo, que ahorita el esquema popular es que la agricultura está muy apartada de las ciudades en zonas que consideraríamos rurales. y bueno ok, esta es una imagen que me gustó mucho de cómo a mí me gustaría ver las ciudades si pensamos un poco en cómo nacieron las ciudades sabemos que hubo un quiebre con la agricultura, ¿no? Fácil, fue muy, desde los inicios se hizo esta distinción entre lo rural y lo urbano y en lo rural pues es donde se producía la materia prima la comida y en la ciudad pues es hacia donde se iba toda esta materia prima entonces hay una separación entre ciudad y agricultura y por lo tanto hay una separación entre nosotros y nuestra comida y de nuevo todo lo que estábamos hablando que implica que en el medio ambiente haya esta separación entre la agricultura y las ciudades entonces, ¿qué si regresamos, no? la agricultura a las ciudades ¿qué si regresamos esto que es que es primordial, es básico el comer? ¿qué si tuviéramos una relación más cercana a ella? y pues nuestras ciudades serían más verdes también y eso sería otro beneficio, ¿no? que le podríamos agregar y bueno, aquí estas son premisas objetivos que tiene que se logran a través de la agricultura urbana que es la productividad biológica la viabilidad económica ya hemos mencionado la cuestión medioambiental el promover la equidad social este igual vamos a ver ahorita unos ejemplos porque tristemente ahorita hay una relación, ¿no? entre qué tan bien se come o qué tan sano se come y el nivel socioeconómico y en muchos casos el poder implementar huertos urbanos es una oportunidad para poder proveer de alimentación más sana a estos grupos más vulnerables y bueno, acá tenemos igual principios de la agricultura urbana que es el, esto igual ya son cosas más técnicas que igual creo que van a ver más adelante en la implementación pero igual se los comento por si les queda alguna cosquillita y lo pueden investigar que es el uso asociativo de cultivos rotación de cultivos y policultivos esto se los voy a resumir muy fácil a qué se refiere esto si ustedes van igual a un, no sé cómo le llaman un huerto industrial una granja industrial van a ver que hay kilómetros y kilómetros del mismo cultivo ¿sí? y siempre se cultiva lo mismo ¿ok? siempre es no sé si es algo elote si se, ahí dicen elote bueno, lo que ustedes quieran pensar pero siempre se cultiva lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo eso no es natural ¿sí? lo que vemos en la naturaleza es que ciertas especies tienen su tiempo para germinar y crecer y ser cultivados y esos ciclos en la naturaleza se respetan sin embargo nosotros por nuestra necesidad de consumo y por como está ahorita el esquema tenemos estas amplias masas donde se está produciendo el tomate las 24 horas del día todo el año 365 días del año y pues no es natural y al no ser natural pues tiene implicaciones negativas tiene implicaciones en la calidad de la tierra porque la tierra pues sabemos que tiene minerales es nutrición para estas plantas entonces por lo tanto ahí entra esta cuestión de tener que estar agregando químicos para que estas especies estas plantas esta vegetación pueda crecer porque está yendo en contra de la naturaleza entonces lo natural es que haya diferentes tipos de cultivos en un espacio designado y que haya una rotación de cultivos es decir que el tomate crezca al lado del cilantro y que solo crezcan ahí de febrero a junio y de junio a agosto vamos entonces a meter berenjena y canagoria no sé así es el ciclo natural de de cómo se dan las cosas entonces se trata también de volver a eso y no tener estas masas industriales enormes donde se está produciendo lo mismo todo el año que pues ya les ya les comenté las lo negativo de eso y lo otro es el el proteger los suelos e incrementar su fertilidad por lo mismo que que se daña el el valor nutricional se puede decir del el substrato de la tierra se quiere promover el el poder es utilizar aditivos químicos utilizar fertilizantes naturales y aquí hay unos ejemplos cubiertas vegetales compostas lombricompostas y biofermentos cubiertas vegetales se refiere a literal echar pasto seco hojas secas encima de la tierra y eso ayuda a poder incrementar la fertilidad en compostas hay diferentes pues es comida mezclada con tierra mezclada con algo seco y se hace la composta lombricompostas ahorita si da tiempo tengo ahí un video de una pero básicamente es lo que hacen es meter en una caja o en un cepiente lombrices con un poquito un poquito de tierra y ahí le van echando desechos orgánicos y las lombrices convierten todo esto en tierra sumamente fértil y también producen un juguito que es que también es muy muy bueno y los biofermentos es literal se hacen como tés de ciertas hojas a mí me tocó hacerlas y huelen muy feo huelen a fertilizante pero literal recogimos una planta que nosotros conocíamos que tenía ciertas propiedades se metía en un recipiente se le echaba agua se tapaba se ponía el sol y pues obviamente se empezaba a fermentar y eso ya se le echaba a las plantas y ayudaba a que hicieran más y está la incorporación de animales esto es de nuevo para simular más o regresar más bien al esquema natural de las cosas donde tenemos gallinas conejos que ayudan en el por ejemplo las gallinas sus heces también sirven de composta y también ayudan a limpiar de las el pasto también ayudan a limpiarlo entonces ya se empiezan a crear ciclos muchísimo más naturales ok y bueno aquí nada más un dato interesante unos datos interesantes 70 metros cuadrados son suficientes para aportar el 40% de los alimentos a una pareja 74.4 metros cuadrados generan 360 kilos anuales de materia verde lo cual equivale el 66% de calorías y 36% de proteínas para una familia de 5 entonces en poco espacio se puede lograr muchísimo ok y bueno este igual es de la implementación que es pues los elementos básicos para la agricultura este igual es para que se motiven por si quieren ustedes empezar ahí un vueltito necesitan agua materia orgánica y iluminación ¿no? y pues una semillita y tiempo para cuidar y bueno los tipos de huertos que vemos en el urbano dependiendo de la técnica de cultivo está la huerta en tierra o también se llama siembra directa que es las que les enseñé la única que hacíamos en la Austria que era sembrar directo en la tierra el huerto en contenedores que ahorita igual les voy a poner ejemplos que eso es en macetas se construyen macetas esa tiene la ventaja en la cuestión urbana de que los cultivos se protegen más de animales y es más cómodo también al momento de trabajar y tienen un elemento de diseño urbano que se puede manejar al diseñar estos contenedores y luego está el huerto hidropónico que es a base de agua y en el agua se les ponen químicos no químicos perdón se le ponen fertilizantes naturales para alimentar a la planta y el acuapónico es similar al hidropónico pero el acuapónico tiene peces el agua entonces las heces de los peces sirven para alimentar a las plantas ¿ok? por su ubicación los huertos urbanos pueden ser en azoteas verticales en pared y pues obviamente horizontal en tierra y su uso este pues ya pues estos usos dentro de una ciudad puede ser de uso comercial doméstico educativo municipales y o comunitarios decorativos y terapéuticos que decorativo y terapéutico yo diría que caben las demás también bueno aquí algunos ejemplos rapidito de proyectos que se han estado haciendo el primero es la ciudad de Detroit si tienen tiempo y si les interesa hay una plática en TED muy interesante de este caso pero Detroit es una ciudad de industria población mayormente afroamericana y tristemente pues el gobierno se fue olvidando un poquito de esta ciudad y pues número uno no era muy agradable a la vista por esta cuestión industrial un movimiento urbano y hay un problema que se dieron cuenta que es que la mayoría de la población estaba en un nivel de salud muy mal entonces de tener huertos dentro de la ciudad y pues aquí hay un ejemplo de esto como se ve ahí está el link para el chat pero ahorita no hay tiempo de cómo esto se puede ver como aquí se ve muy claramente que ya es muy diferente a esta idea que tenemos de que la agricultura está lejos de nosotros en este caso se trajo dentro de la ciudad lo cual crea una relación otra vez con las personas aquí lo principal que ellos querían era aumentar la calidad alimenticia de los ciudadanos y hasta ahorita lo han logrado y otros efectos positivos que han tenido es esta cuestión de la comunidad porque estos huertos pues los cuidan la comunidad los ciudadanos son quienes los cuidan entonces es una oportunidad muy padre en la cual pues conoces a tu vecino conoces a tu prójimo y lo conoces en un esquema en el cual se ven obligados a organizarse entonces eso está excelente este es un ejemplo de un huerto comercial es una empresa que decidió poner su huerto y vende lo que ahí se hace pero lo que hacen a cambio es que están creando un parque ¿sí? entonces cualquier persona puede entrar al huerto y tener este contacto con los alimentos obviamente no los pueden arrancar así nada más porque en este caso pues los venden las estructuras de atrás creo que son las tiendas pero crean un diseño paisajístico muy interesante muy padre que aporta a la comunidad educa también a la comunidad aquí hay tienen bueno así está aquí hay un antes y después de cómo se ve el espacio aquí es el ejemplo de huertos en contenedores aquí también podemos ver el uso de policultivos porque hay en este mismo tenemos esto y tenemos esto ¿sí? que esta esta flor sirve para creo para atraer a las ovejas creo si mal no me equivoco ¿si no me equivoco? entonces sí tienen bueno ahí igual se ven los policultivos creo que pueden ver claramente como pues son diferentes especies de vegetación diferentes cultivos los que están ahí aquí igual y pues tiene esta cuestión también educativa ¿no? donde las personas pueden ir y aprender simplemente al ver pero aparte crearon este jardín como de niños donde pueden tener de una manera más intentada esta interacción con la agricultura más fotos eso es este igual es en Detroit igual este caso y el último es un caso en Tokio donde una empresa decidió adentro del edificio tener ¿cuál es un videito que está ahí? tienen chance búsquenlo pero adentro del edificio tienen cultivo y los empleados son los que cuidan de los cultivos lo cual igual es bueno porque les da algo que hacer sabemos que pues hoy en día el esquema de trabajo nos obliga mucho a estar sentados y pues estar cerca de plantitas es un beneficio y pues si tienes que trabajar en ellas pues también es algo que puede desestresar un poco la mente y creo que tienen una cafetería y ahí mismo igual tienen utilizan las cosechas esa foto se me fue y bueno ahora les voy a mencionar acerca de lo que voy a llamar esfuerzos cercanos aquí a mí en México esto es Monterrey yo no vivo en Monterrey aquí estudié es una ciudad grande que está a una hora de aquí que tiene creo que Monterrey en sí son dos millones de habitantes pero luego le agregas la zona y pues ya es muchísimo más grande aquí en Monterrey ahí en este sitio está el consulado americano y ahí está este el consulado americano y aquí este espacio aquí es ahora un huerto entonces pueden ver claramente que es en una zona sumamente urbana está la zona de Monterrey pero igual es una zona sumamente urbana se ve muy poco verde entonces tener este oasis aquí educativo nutricional está excelente ahí fuimos a visitar con los alumnos se llama HU huerto urbano no se quebraron mucho la cabeza y está a cargo de una señora que se llama Gaby que ella es maestra por profesión pero tenía siempre esta pasión por los huertos y su pasión fue creciendo en un negocio entonces me analizó una vista del sitio y ahí ya está el huerto su espacio diferenciaste en contenedores y esto ya es directo en tierra las técnicas de cultivo y ya les comentaba que ella tomó esto como una que tenía una pasión y se convirtió en negocio ahora ella está saliendo beneficiada gana mucho dinero según mis cálculos y lo que me comentó pero está ella aportando a que las personas cercanas a ella que conocen su negocio tengan una mejor alimentación incluso ella tiene el servicio de talleres tiene el servicio de ir e instalar huertos en casas de personas entonces también tiene este sentido educativo de que otras personas hagan lo que ella hizo en su casa en sus propias casas y pues a todas esas personas todas esas personas que consumen de lo que ella está produciendo también están aportando a esto que mencionábamos de mitigar los gastos ¿no? todo el transporte que se hace al consumir todo el gasto medioambiental que se hace al consumir productos que se producen lejos de nosotros ahí están los alumnos ahí los pusieron a trabajar aquí igual podemos ver esto de los policultivos y aquí igual les estaba enseñando esto aquí se me fue el nombre ahorita pero igual ustedes seguro tienen otro nombre pero aquí usualmente o se llaman también cajas de germinación aquí es donde se germina la plantita se llena de tierra se prepara con esta aquí y aquí se ponen las semillas aquí se ponen las semillas y después de un tiempo vamos a tener lo que le llaman una plántula y esta ya se transfiere a ya sea a siembra directa o a los contenedores bueno en este caso Gaby tiene gallinas ahí que le ayudan en el cultivo son parte importante del ecosistema que ahí creo y bueno aquí tenemos otra foto de de la siembra directa y pues con la vista a las montañas igual los alumnos y bueno otro caso es agrópolis igual esta es la zona en la que está aquí se ven más árboles pero pues es una zona urbana ahí está Cancia que ella y su esposo tienen este negocio igual imparten talleres y nosotros tuvimos el privilegio de tenerlos como invitados en nuestra semana de arquitectura del año pasado y nos compartieron un taller aquí hay imágenes de esta que tuvimos y pues esto para concluir en 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 el esfuerzo cercano más cercano que tengo yo que es en nuestra universidad esta es la universidad de Montemorelo y ahorita el campus es esto este es el campus y todo todo este terreno de aquí atrás de la universidad y a esto le denominan finca entonces hasta ahorita la universidad intentaba hacer esta relación entre la agricultura y lo urbano pero a mi parecer y a mi gusto sigue muy separado sigue muy separado porque pues acá arriba está la finca y los chavos ahí los obligan a trabajar a los muchachos alumnos no sé cómo ustedes digan y pues la universidad queda aislada de esto ¿no? pues es una oportunidad que hoy tenemos de esto realmente meterlo acá porque ¿qué pasa si en vez de estar regando cetos que son de corrupción estamos regando pues plantitas que nos van a alimentar y este es como aún más más cercano ahorita no estamos yendo aquí pero esta es nuestra escuela de arquitectura con artes y aquí ya se han hecho varios diseños de este jardín y el más reciente propone porque nos dimos cuenta que tenemos que empezar desde chiquito porque muy pequeño porque cambiar mentalidades está complicado y este tema de la agricultura sigue siendo pues nuevo lo cual es chistoso porque de nuevo pues es es básico para nuestra existencia el poder comer pero sigue habiendo esta este pensamiento de que la agricultura debe estar lejos ¿no? de hecho al empezar a proponer aquí este huerto que nosotros queremos cuidar como escuela de arquitectura el director de la escuela pues me hizo el comentario de que no quería que se viera feo ¿no? porque pues tenía tiene esta idea de que pues una granja ¿no? un huerto es algo feo sucio y pues yo creo que muchos todavía tienen esa idea y se entiende pero pues hay maneras en las cuales como ya vimos en los ejemplos anteriores en los cuales se puede ver de hecho bastante agradable e incluso crear un espacio común interesante un parque que también esté ayudando en toda esta cuestión de la agricultura ¿no?